Música Para reconocer Para reconocer Las dos enemas Que hoy estaremos Comerciando Palores Y el país Nicaro 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 Agradecimientos a todos estos compañeros Jacto, Jacto muertes Música Y por su presión también, también la directiva de Lucha Libre S&M, encabezada por Camagino Negro. Primero que nada, buenas noches a todos aquí en la de Madrid, a los profesionalistas de nuestro canal de Tucho, todos ustedes presenten un gran reconocimiento con todo el esfuerzo que hicieron las semanas anteriores, en una preparación muy continua dentro de la disciplinación, preparando y mejorando cada una de sus actitudes para ser mejores luchadores, para llegar el día de hoy a esta gran final. Voy a acelerar ahora al profesor Teno Navarro, para que me haga el favor de dar el reconocimiento a nuestro ganador del torneo. Buenas noches, bienvenidos a esta plaza de San Juan de Vidal, me toca apreciar al compañero Mr. Crimen, Mr. Crimen, como en primer lugar, muchas felicidades. Hola a todos ustedes, amiguitos y amiguitos, amiguitos. ¡Gracias! Y yo cierro la ronda con el compañero Alquilla. Muchas felicidades.